saludos a la gente bonita de gallo américo aquí los últimos pollitos del otro año de los cruces del otro año una gallina que no se han probado todavía pero ya para esta etapa del proyecto de gallo américo hemos probado y hemos encontrado como yo diría algo que todo el mundo dice que una de las cosas más importantes de una gallina yo adquirí muchísimas gallinas pero uno no sabe hasta qué se le pongan a varios gallos y la gallina transmita algo en el transcurso de todo esto hemos descubierto varias gallinas que nos dan buenos resultados en el caso de estos pollos que tenemos aquí la mamá ya ha probado con varios gallos y estos son los hijos de un gallo de los que yo he comprado que todavía no se han han llegado el tiempo de que ellos puedan combatir y tener la oportunidad de ver cómo hacer sus trabajos como dicen todo el mundo es lo más difícil de encontrar yo diría que ahora en el segundo año solamente vamos a algunas de las gallinas que que tenemos pero el resultado ha sido fenomenal ahora ya es buscando lo que no lo que gusta la calidad de lo que transmite y algunos de los gallos que si transmitieron un promedio buenísimo que que los resultados han sido fenomenal yo creo que que una de las cosas más difíciles encontrar una buena gallina una gallina madre porque porque por ejemplo es fácil ver como estos gallos hacen su trabajo y después cuando uno ve a sus hijos si se parecen o no se parecen pero que están que están transmitiendo la gallina eso es algo que he leído hay muchas personas que dicen que lo más importante que la gallina pone lo que no se ve no se ve no es fenomenal muchos de los maestros míos creen que ambos son importantes yo sigo aprendiendo pero si sé que una de las cosas más difíciles que a que de encontrar gallina probada gallina que den resultados y en nuestro caso hemos tenido tenido mucha 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 suerte comparado con mucha gente tal vez es por la forma que yo hablé con con las diferentes cantador en hermano el valerio mi hermano el burso masilio y o ambiente de las 525 aquí hay a la yoyito como siempre lo menciona yo son personas que cuando nos dieron una oportunidad de adquirir su sabe nos buscaron algo especial de verdad de verdad que no ha hecho se nos ha hecho más difícil Cualificar las caquinas Porque los resultados han sido buenísimos Y ahora vamos a comenzar Aquella que no transmitieron tan bien La vamos a probar con otro gallo Para ver si Si con un gallo que si dieron resultados Funciona mejor Yo sé que tengo mucho que aprender Pero por ejemplo en este caso Ya que nosotros estamos haciendo Cruces por segunda vez Y creando matrimonios Con los resultados que son buenos Los resultados que yo estoy buscando Que estamos buscando en Gallo America Rapidez, fuerza y corte Lo que todo el mundo busca Estos gallos no nos están dando los resultados Así que Nada, yo le quisiera Tirar a mi grupo de maestros Y a mi grupo de seguidores La pregunta de Cómo uno se siente cuando encuentra Gallines especiales Yo creo que es lo más difícil De encontrar Y de cualificar De cualificar yo diría más que todo Porque la cualificación de la gallina No se hace De la misma forma que los pollos ¿Verdad? Entonces Aquí hay muchísimas pollas Que hay Y gallinas Que sus hermanos están haciendo un excelente trabajo Y ellos no tienen lo calificado Pero cómo uno cualifica Ya cuando tú comienzas a tener 30, 40, 50, 60 gallinas Las cuales vienen de una descendencia buenísima Y ahora tú tienes que Volver a seleccionar Y seguir seleccionando Seguir seleccionando La selección De llegar a lo mejor Es algo que Yo me pregunto muchas veces ¿Verdad? Porque Tenemos que Tener Tener una cantidad Selectiva No podemos tener tanta Nosotros no somos una granja Nunca vamos a ser una granja Sino Seguir seleccionando 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 Como le dije Los pollos Son más fácil De Seleccionar Que la misma Que la misma gallina Porque tú tienes que probar Con varios gallos Hay gallinas Hasta ahora Que No han llegado Y han probado Con casi todos los gallos Y han transmitido Un tren de pelea Un tren de 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 efectividad Que ha sido fácil Hay otras Que uno no sabe Si el gallo O la gallina